Música Honorable representante por acá también está bien Amigo José Amigo Cerrut Honorable suplente Ay Dios mío Voy a alinar Piano Hoppe Hey Ven acá acá Moreno Ay Dios mío Ahí hay que uno se eche para arriba esa paña Uno mismo Ay Dios mío la gente Lo agarró Y no se eche para arriba esa paña Y no se eche para arriba esa paña Y no se eche para arriba esa paña Oye 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos a poner el picante! ¡Aquí vamos a poner el picante copa! ¡20, 23 copas! ¡Picante! ¡Fibra buena! ¡Manuel García! ¡Ay Dios mío!